El Departamento de Seguridad Nacional ha decidido extender el programa de estatus de protección temporal con una fecha límite de enero de 2021. El programa permanecerá activo hasta al menos octubre de 2021 para Haití, El Salvador, Nicaragua, Sudán, Nepal y Honduras. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que los beneficiarios podrán permanecer en Estados Unidos debido a la crisis de salud y los desastres naturales en Centroamérica. Además, podrán solicitar un documento de autorización de empleo que les permita obtener estabilidad financiera para ayudar a sus familias en su país de origen. Manténgase al día con MotionLaw. Visite MotionLaw.com o llame para programar su consulta gratuita hoy al 202-918-1899.